Música Móviles en línea, tu agente Claro en San Gil Contamos con los servicios de internet, fibra óptica, televisión y telefonía fija Tenemos equipos de contado, financiado y todos los accesorios para tu celular Acércate a nuestro agente Claro, donde podrás realizar reposición de sincar, reposición de equipo, portabilidad numérica y adquirir servicios expagos Tu agente Claro te ofrece el servicio de corresponsal bancario Banco Bogotá, donde podrás realizar todas sus transacciones del grupo Aval, a su vez cancelar todos los servicios de Claro Carrera 11, número 1204, diagonal al Matachito del Paraguay La Fundación Ampara tiene más de 10 años de existencia, pero hace poco han decidido organizarse legalmente y ofrecer alternativas para ayudar a las mascotas, principalmente perros y gatos Su labor social tiene un sello muy especial que está dejando huella en el municipio de El Páramo Veníamos trabajando hace más de 10 años en pro de los beneficios de los animales, viendo los derechos de los animales de la calle Sabemos que la situación para ellos es bastante difícil en todo el territorio colombiano Entonces estos últimos meses ya empezamos a armarnos, como a organizarnos 12 personas más o menos que conformamos el grupo, este equipo Creamos pues la Fundación Ampara Este lunes festivo se realizará el Festival de Mascotas, así que es una gran oportunidad y una gran invitación para todas las personas que quieran participar de este grandioso evento Que pretende ayudar a los animales en condición de abandono Quienes quieran nos acompañen, nos acompañan de esta hermosa actividad que será a partir de las 8 de la mañana Tendremos juegos, tendremos los peluditos que están en la calle Les tenemos unas pañoletas que son los que van a darse en adopción, si tal vez a alguien le interesa uno de esos peluditos podemos hacer el proceso de adopción Apadrinamiento, si les gusta, si les parece También tenemos mesa para donación, una mesa para donar comida, para donar alimentos, para donar de pronto medicamentos O todo lo que puedan necesitar los peluditos en momentos de esterilización o accidentes Y también tenemos pues una cuenta Neki o tenemos ahí también una cajita donde nos pueden ayudar y colaborar en efectivo También vamos a vender empanadas, bueno va a haber unas actividades muy interesantes Para mayor información sobre la actividad pueden comunicarse por medio telefónico Hemos estado ubicados en el parque principal del municipio del Páramo Ahí pues yo les puedo dejar mi teléfono, cualquier cosa, cualquier información más puntual pues se la podemos dar Mi número es 320-441-3690